Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las camisetas del Olympia de Lyon para la temporada 2021. Antes de empezar el vídeo, dime en comentarios cuándo ganó el Olympia de Lyon su última liga. Me lo dejas en los comentarios y ahora sí sin más, empezamos. Y comenzamos hablando de esta primera equipación, esta equipación blanquita. La verdad es que bastante básica, pero es que por lo visto el Olympia de Lyon hace 70 años este año. Entonces, justo encima del escudo, hay una descripción que no se va a ver bien en dorado, que pone de 1950 a 2020, 70 años. Entonces yo creo que Adidas ha querido hacer una camiseta bastante sencillita en homenaje a sus primeros años del conjunto francés. Entonces vemos una camiseta actualmente en blanco, que va alternando los colores rojo y azul. Lo vemos en las tres rayas de la marca alemana, lo vemos también en las pretinas, lo vemos en que la Adidas va a dar un color, en este caso el azul, y la publicidad va de otro, en rojo. Pero la verdad es que es una camiseta bastante, bastante, bastante simple. Como digo, yo espero que lo que quería hacer la marca alemana era asemejar esta camiseta a lo que al principio vistió el conjunto de Lyon. Porque si no, no lo entiendo, se queda bastante simple. Es verdad que ya sabéis que Adidas a mí no me gusta mucho, que las camisetas que suelo hacer suelen ser un poco sosas. Y en este caso la mi cola de Lyon me pasa. Porque más allá de este juego de colores que vemos, como digo, en pretinas, vemos también en las rayas, publicidad y tal. Luego la parte de abajo también lo vemos, se queda muy sosa la camiseta. Hasta el cuello, si os fijáis, es redondo, no tiene absolutamente nada. Es verdad que encima del escudo de Lyon hay ese detallito. Pero por lo general, a mí esta camiseta se me quedaba bastante básica. Y por eso únicamente le voy a dar un 5. La voy a probar, porque dentro de lo que cabe no está del todo mal. Pero no sé, se me queda un poco sosa. Vosotros, ya sabéis, al final del vídeo ponedme en comentarios las notas que vosotros le daríais a estas camisetas. Para la segunda equipación, Adidas también ha decidido hacer un diseño bastante, bastante simple. Pero que al utilizar el gris, en este caso como color principal, y el negro como secundario, hace un contraste genial. Queda muy, muy bonita, aunque es bastante simple, como digo. Veis el template del Condigo 20, ¿vale? Es el template que hemos analizado ya en varias camisetas. Por ejemplo, aquí os dejo la review del Inter Miami. Casi todas las de la MLS lo llevan. Y es característico por este corte así, semicircular al pecho. A mí me gusta como queda, no a mucha gente le gusta. Pero luego, vemos que la camiseta se entera en gris. Algunos detalles en negro, como las pretinas, la parte del cuello. Y sobre todo, esas líneas verticales que van cayendo, que dan muy, muy bien. Y lo que más aporta esta camiseta es que la publicidad y las ideas van en blanco. El blanco siempre contrasta genial sobre el negro, y en este caso sobre este gris oscuro. Y que el escudo del León, al utilizar el rojo y el azul, pues también son dos colores muy vivos, muy cálidos, que quedan genial sobre el negro. Entonces, desde luego, es una camiseta que a mí me gusta bastante. Se queda un poquito simple, por eso no la metí en las mejores camisetas de la Alicante, que es un vídeo que tenéis por aquí. Pero estuvo a puntito, a puntito, a puntito de meterse. Se quedó en el puesto número 8 finalmente. Y no sé, es una camiseta simple, pero que a mí por lo menos me gusta más que la primera, y por eso le voy a dar un 7,5. Creo que no está nada mal, un notable no alto, pero bueno, un 7,5 creo que está bien. Ya sabéis vosotros, en comentarios ponemos vuestras notas. Vamos ahora con la última camiseta que van a llevar los jugadores. Ahora después analizaremos porteros. Y en este caso vemos una camiseta con el template rellista, que es sobre todo característico por ese cuello en pico. Vemos una camiseta entera, en azul oscuro, con algunos de ellos en ese amarillo, verde, no sé, amarillo, chillón, verde, no sé cómo lo llamáis a este color. Para mí es una mezcla de los dos, no me gusta absolutamente nada. Es verdad que con el azul contrasta muy muy bien, pero a mí personalmente no me termina de convencer. Al igual que no me termina de convencer este patrón que le mete Adidas a la camiseta, que ya habíamos visto en la Juventus el año pasado, en una camiseta que era azul, os dejo por aquí un vídeo donde hablé de ellas. Y también en el Sheffield United, con una camiseta que creo que es rosa, también con algunos de ellos en negro y en rojo de este año. También la hemos analizado en el canal, así que bueno, si puedo os lo dejo por aquí, si no lo tenéis por el canal, como digo. Y no sé, es una camiseta que a mí, a nivel de, el azul me gusta, ¿vale? Pero a nivel de colores, la combinación esta con el verde que vemos en la publicidad, en el Adidas, en las tres rayas de los costados, no me gusta mucho. El patrón, como os digo, no me gusta nada. De hecho, el vídeo que os he recomendado de esa camiseta de la Juventus era porque la metí en las camisetas más feas de la serie del año pasado. Y es una camiseta que, como siempre digo, a mí para portero no me parece que quede mal, pero para jugadores, no sé, no me gusta mucho. Le voy a suspender, le voy a poner un 4,5. Creo que de las camisetas que voy a suspender a lo largo de esta serie, sí que merece ser de las más altas, porque tampoco está tan, 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 tan mal. Pero bueno, vosotros ponedme en comentarios si esta camiseta no os gustará como a mí, o por lo contrario sí que os mola y estéis un poco enfadados porque yo la haya suspendido. Y nos vamos ahora a los porteros. Estáis viendo ya la primera camiseta. Aquí os voy a decir primera, segunda y tercera, pero bueno, no sé exactamente el orden que tienen. Yo supongo que será en función del rival. Vais a ver que el template es el mismo para los tres. Es un template que, si no recuerdo mal, ya lo vimos en algún otro equipo. No sé si el Manchester United llegó a tener o no, pero bueno, creo que Osasuna sí que tiene este template, por ejemplo, y otros equipos de Adidas. El caso es que encontramos una camiseta totalmente en ese color amarillo, verdoso, tío, me cuesta un montón definir exactamente este color. Pero bueno, que cada uno lo llame como quiera y luego vemos detalles en azul. En el cuello en pico, que está bastante bien, también las tres rayas de Adidas queda muy bien, el propio Adidas. Y lo que no termino de ver es si la publicidad de Fly Emirates va en negro o va también en azul oscuro. Si va en negro, podría haberla puesto en azul oscuro, no le costaba nada. Y luego también los costados, ¿vale? Tampoco se ve bien, pero me parece que también son negros. Yo espero que no, yo espero que todo vaya en azul oscuro, que mis ojos me estén engañando, porque si no, no me terminaría de congeniar. A estas camisetas no le voy a poner nota, porque son todas iguales, depende un poco de si te gusta o no te gusta el color. A mí este color amarillo-verdoso no me terminaría de convencer. Y ahora vemos la misma camiseta, solo que en vez de con ese color amarillo-verdoso principal, lo vemos con el naranja y el azul oscuro, que antes lo veíamos en el cuello, en las tres rayas de Adidas, en la publicidad. Y a los costados ahora es como una especie de gris-negro, no es exactamente el color que es, pero de nuevo a mí me da la sensación de que el Fly Emirates es un color distinto al de las Adidas y al de las tres rayas de la marca alemana. A mí me parece que la policía va siempre en negro, quizá eso le salía más barato a la hora de imprimirlo, a la hora de mandarlo al guión para que lo pusiera o a Adidas, así que no sé. El caso es que, bueno, para el portero tampoco nos interesa mucho. Como digo, estas camisetas sobre todo llaman la atención por el color y el naranja no está mal, a mí me gusta más, pero creo que la mejor es la que os voy a enseñar a continuación. Y es que el negro, chicos, siempre queda súper elegante. Creo que Osasuna tiene una camiseta muy parecida a esta de portero y me encanta, la verdad. El negro queda muy bien, es una camiseta muy básica. Fijaos lo bien que queda el Adidas en azul, las tres rayas en azul, algún detalle por ahí también en azul. Además que es un azul que no es simplemente el azul, sino que tiene como un patrón así, un diseño que está bastante chulo. La policía hace en blanco sobre el negro queda muy bien. El escudo del Lyon, como hemos analizado en la segunda camiseta del equipo francés, queda genial porque el rojo y el azul quedan muy bien sobre el negro, le dan mucha fuerza. Y a mí esta es la que más me gusta. De hecho, a mí esta camiseta me gusta más que la blanca, yo creo, incluso. Y me gusta más que la tercera equipación del Lyon, o sea que yo si tuviese que comprarme dos camisetas del Lyon este año, me compraría la segunda, la del Condigo 20 con las líneas verticales, y me compraría esta de portero. No sé quién es exactamente el portero del Lyon, pero mira, me gusta tu camiseta, así que lo mismo me la compro. El caso es que vosotros en los comentarios me podéis decir cuáles son las camisetas que más os han gustado de este equipo francés. Y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like también, que te suscribas aquí a mi izquierda. Aquí te voy a dejar el vídeo de las camisetas de este año del Olimpídeo Marsella, que es un vídeo que ya hicimos y que tuvo bastante éxito. Nada, sigue en mi Instagram también, que es importante que lo hagas, que hago contenido exclusivo, activa la campanita, porque mañana nosotros nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.